Humo sagrado en la maleta Me oculta de la multitud Aguaba bendita en la chisera Que se convierte en fiel azul Viendo volar y veas lo mismo que ves tú Luz de ciudades en llamas Sombras en el corazón Luz de ciudades en llamas Sombras en el corazón Fuimos los reyes del trapeción En nuestro propio callejón De noche nos metía el viento Y desaparecía el dolor Ahora ya solo vemos por el retrovisor Luz de ciudades en llamas Sombras en el corazón Luz de ciudades en el corazón Sombras en el corazón Mirar por la ventana Creíste que caminaría Sobre las aguas como aquel Pensaba en el corazón Pensaba en el corazón Pensaba que te seguiría Hasta el infierno Hasta el infierno Luz de ciudades en llamas Sombras en el corazón Luz de ciudades en llamas Sombras en el corazón Gracias.